La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos La primera serie clasificatoria para el Gran Premio Nacional de Productos ¡Suscríbete! 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 3 carreras con ese caballito es balonito es balonito es balonito es balonito de levantar, dos maneras, los que nos traen montadas a la cuarta, cúpidos en la quinta, en sus caras participantes, vení en buscar por los últimos mil metros de carrera, prevalece e pipa en la delantera, dos últimos y medio de ventaja, sobresoñar, en la tercera está stand, los que nos traen montada a la cuarta, lo hace cúpidos en la quinta, colocaciones en línea con barbarito, haga los pagos del uncio, los participantes, vení en buscar por los últimos 800 metros de carrera, prevalece e pipa en la delantera, en la segunda pezante Marcelo para el tacón y en la tercera lo hace ultramontado en la cuarta cupido más atrás completa el marcador guardarito y los participantes pisan el último acabo, prevalece en la delantera, toma con tanto por el cupido y ahora en toprín pasa a la delantera en la tercera ultramontado en la cuarta cupido y la línea los participantes arribaron el tiro 400 metros final todos los corredores del licor soñar busca cierta ventaja en los últimos metros sobre el pitpon más afuera, se va más contacto sobre el segundo, usted ha montado 300 metros final del acorde del licor soñar siempre en la delantera en pitpon a la segunda usted ha montado a la tercera subido a la segunda 50 metros finales continúan corriendo en la cuarta cupido soñar siempre el muñeor arriba ! 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 ¡Gracias!